Me subí en un aro Tan solamente una vez Y no quiero ni acordarme Las fatigas que pasé Una vez que me llevaron A la playa pasean Y más ustedes Cuando vaya de viaje Aunque sea luna de miel Carquillo una bicicleta Caramba Y si no me voy A pie Y si no me voy A pie No me des vueltas Que me mareo Que yo no puedo No puedo más Si este cacharro No para pronto Yo hasta la luna Vamos a llegar No me des vueltas Que me mareo Que yo no puedo No puedo más Que no me des vueltas Que me mareo Que yo no puedo No puedo más No me des vueltas Que me mareo Que yo no puedo No puedo más Que me mareo Que me mareo Que me mareo Que me mareo